¡Venga, tranquila! Bébetelo. Te ayudará. Podrías haberme dejado en el río. ¿Tú me habrías dejado? Me lo habría pensado. ¿Qué te hace pensar que yo no lo hice? ¿Y qué es lo que te hace arriesgar tanto como para venir aquí? La fuente divina. Sé lo que estás buscando. Pero quiero saber por qué. Cuando era pequeña, solo estábamos mi padre y yo. Él también era arqueólogo. En sus últimos años estaba... obsesionado con mitos sobre la inmortalidad. Por supuesto, nadie le creía. Ni siquiera yo. Nuestra última conversación... fue una pelea. Él... se suicidó. creía que lo había aceptado, pero... ocurrió algo más. Y fui testigo... de algo que creía imposible. Lo cambió todo. Me di cuenta de que mi padre tenía razón. Murió solo... y acabado. Pero murió por algo. ¿Entonces crees que la fuente divina es real? Sinceramente no lo sé. Pero si hay... algo de verdad, debo descubrirla. Es... algo que hay que... investigar y estudiar. Puede suponer un cambio para el mundo. No es algo que deba estar oculto. Un cambio no siempre es a mejor. ¿Querrías que la Trinidad... tuviera el secreto de la inmortalidad? Claro que no. Entonces te pediré... que no abandones tu búsqueda... sino que cambies tu ruta. Únete a mí... y a mi pueblo. Ayúdanos frente a Constantín... y la Trinidad. ¿Y después de eso? Dejarás nuestro valle intacto. Pero sabiendo que has hecho lo correcto. No. Lo siento. No puedo hacer eso. No puedes. O no quieres. Lucharé contigo contra la Trinidad. Pero mi objetivo no va a cambiar. Si me rindo ahora... Te sentirías como si le fallaras. No solo a él. Necesito respuestas, Jacob. Necesito entender. ¿Te marchas? Ahora mismo me preocupa mi aldea. Está más allá del desfiladero. A una jornada a pie. Aunque hay un atajo por la vieja mina de cobre. Anda, descansa. Volveré pronto. Jacob, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? De nuevo sola. Jacob ha ido por delante. Hay algo en él que se me escapa. Es extraño, pero... Casi reconfortante. Es como si pudiera contarle cualquier cosa sin que se inmutara. No parece que me juzgue por nada. Y al mismo tiempo, es crítico. Mi instinto me dice que es un buen hombre. Me salvó la vida. Creo que puedo confiar en él. Al menos por ahora. Aunque tengo todo el tiempo la sensación de que sabe más de lo que dice. Me he. Me he. Pero vidas el día de hoy. Me he. Me he. Me he. Me he. Me he. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! No pasa nada. Os voy a sacar de aquí. Vale. Que no os vean ni no os paréis. Agradezco mucho tu ayuda. Conocemos las tierras, pero cada vez somos menos. Menos mal que estás de nuestra parte. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!